Los extraños eventos ocurridos a la misión Phobos permanecerían sin llamar la atención de los científicos occidentales hasta que una cosmonauta, Marina Popovich, dio a conocer la última fotografía obtenida por la sonda Phobos 2 antes de desaparecer. Una fotografía oficial de la agencia espacial rusa, en los primeros días de diciembre de 1991, presentó esta evidencia que muestra a un gran objeto de casi 30 kilómetros de extensión, muy cerca de la luna Phobos. A pesar del valor de esta prueba, el público, de muchos lugares del mundo, continúa sin conocerla. El doctor James Harder, un reconocido investigador de los Estados Unidos, nos comenta. I showed it to a conference, and at a press conference at the Soviet Embassy, she released this for the first time, essentially, to the press. It's the third picture taken by the Martian probe Phobos 2. This was the last picture taken. There is an object that appears to be in the vicinity of the probe of Phobos, but it could be, of course, smaller and much closer. And the interesting thing is that after having made it through all of the high G-forces of launch, having made it through a year's worth of time and space, that it should suddenly disappear, or at least disappear from radio contact, after it took this rather interesting photograph. What it is for you? Well, all we can say is that it's an unknown object, but it's very likely to be real. I don't think if you, if you can exhaust all of the other possibilities, that it's some kind of a mistake, or that it's some kind of a transmission error, or that it's a hoax, none of those things. Do you know that there are other pictures of Mars where you can see a very long shadow, a shadow of probably 20 kilometers long? Well, I've heard of this shadow. I've not seen it. But, of course, from what you say, this object could have left that kind of a shadow. The length of this object, if it's at the same distance as Phobos, would be about 15 miles. So, I think it's a rather simple picture, but it doesn't have an explanation of any natural sort. It's very important. I think it's important because, if it's not a hoax, and I don't think it is a hoax, because it came from the highest people in the Soviet Space Agency, who gave it to Marina. It doesn't look like it's anything that could be a transmission error, or an error in the photographic technique. And if it's not a hoax, and if it's not a mistake, it's definitely unknown. And definitely I'm explained. La doctora Marina Popovich prestó sus servicios a la agencia espacial soviética. Sirvió como piloto de pruebas y fue preparada para vivir en el espacio. Sin embargo, no se realizó la misión. El día de hoy es una científica con diversas especialidades que continúa en contacto con las autoridades rusas del espacio. La evidencia que presenta en sus manos se convierte en una evidencia innegable. Coincide perfectamente con la sombra de más de 25 kilómetros que fue fotografiada por la sonda antes de desaparecer. Se piensa que en ese momento los controladores viraron los lentes de la Fobos para tratar de ver qué era el objeto que proyectaba esas sombras. Aparentemente, después de tomar la última fotografía directamente, de la luna Fobos, desapareció. La fotografía es oficial. Sin embargo, la agencia espacial rusa no ha emitido ningún comentario al respecto. Lo que sí es un hecho, desde el mismo 27 de marzo de 1989, es que la última fotografía de la sonda habría sido sobre su objetivo especial, la luna Fobos, y que después de haberse virado nuevamente hacia Marte, habría desaparecido. La escena de la computer. Esto es el marzo. A este, fobos. Estas son fotos, la satélite de la Mars. Este es el film, lo ha hecho a la Fobos I. La fotografía fue usada por la estación de la fobos I. Pero luego, la fotografía fue usada por la estación de la estación de la Syntuille 1. que algunos malos los mandos se han dado a la estación y algo se ha ido mal y los señales se han perdido. Luego fue enviado el siguiente aeropuerto, llamado Phobos II. Él tenía que llegar a Marse. Очень тонким лучом лазера Поднять пыль И взять пробу Пробу грунта И когда он приблизился К Марсу Вот это последний снимок Он уже пришел, Марсианское небо уже пришел И вдруг пришла вот такая фотография И кроме этой фотографии Еще была тень на Марсе Тень И ровно через три дня После этой последней фотографии Фобоса не стало Он исчез Существует очень много гипотез Почему он исчез Первое Может быть, тоже была неправильная команда Может быть Может быть, возникло статическое электричество Вокруг корабля И все приборы Вышли из строя Может быть, какие-то механические повреждения Но уфологи Уфологи Вот и я лично Думаю, что может быть Вот это корабль Может быть, это Уфо Может быть Может быть Скажи, может быть И тогда понятно, почему исчез Фобос Потому что длина вот этой вот сигары Или помехи какой-то Она около 25 километров длиной Почему я так говорю? У нас недавно по центральному телевидению Прошел фильм Японского телевидения Там была на Луне Заснята длинная большая тарелка Пульсирующая Тоже 25 километров длиной Не так давно назад На телевидении Мы получили Уфограмм Возвращение 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 Возвращение